Cristian Morón ya está en Godoy Cruz en el Teatro Plaza, Cine Teatro Plaza porque vamos a hablar con Diego Gareca, director de Cultura y de Industrias Creativas de Godoy Cruz porque hay mucha actividad para esta semana de mayo que se viene. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Qué elegante que está hoy, ¿eh? ¿Qué dices, joven? ¿Cómo le va? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buenos días. La verdad que muy contentos porque tenemos 11 festejos del 25 de mayo que es una fecha para nosotros los argentinos muy importante. Sí, lo que le puedo dejar en claro es que todo lo que está acá, y ahí Ariel va a tomar, está hecho con amor. Mirá, qué bueno. Parece una frase hecha, pero es así. Lo dice el cartel. Le vamos a preguntar a la amiga, primero que nada, buen día y gracias por recibirnos. Bueno, hermosa feria acá en pleno centro, mucho turismo y ofreciendo estos productos. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, la verdad que muchas gracias a la municipalidad del intendente, bueno, primero por brindarnos este espacio y a Cámara de Comercio. La verdad que sí, estamos disfrutando y estábamos esperando con ansias lo que eran las vacaciones de invierno. Ebros de este proyecto para que nos cuenten cómo funciona esta ropa calefaccionada. Primero que nada, arranco contigo. Buen día, contame qué es lo que tenemos acá. Buen día, Cristian. ¿Cómo te va? Miren, les voy a contar un poco cómo funciona el sistema interno que tenemos integrado en cada una de las prendas. Entonces, nosotros lo que hacemos es confeccionar un sistema que funciona con una fuente eléctrica y cada uno de los sistemas consta de cinco pads, que son estos que nosotros podemos ver acá. No se logran ver porque son de tela y tienen un entramado de cobre muy, muy finito, que vendría a ser la resistencia. Entonces, se conecta con un powerbank, con una batería, para cargar el teléfono, como si fuera esta. La conectamos en el USB interno que tiene el sistema de calor y esta batería le provee de energía eléctrica a la resistencia. Las resistencias lo disipan en energía térmica y de esa manera nosotros podemos sentir el calor en la prenda. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo le va? Buen día para usted, para todo el equipo. ¿Todo en orden? Todo tranquilo. Veo que hay mucho movimiento ahí en la terminal. Van, vienen, van, vienen. Gente viajando, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Mucho movimiento en la terminal de ómnibus. Gente que está sacando pasaje, gente que está llegando ya para acomodarse con su maleta y esperar la salida de las diferentes unidades. Varias cositas a comentar, Robert, con lo que estabas comentando, valga la redundancia, en la previa antes de saludarme. ¿Qué te parece, Roberto? Lamentablemente, desde la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza tenemos que comunicar un nuevo incremento, una nueva actualización de precios sugeridos. Con este ya sería el cuarto en lo que va del año. Y no es un dato menor este porque nunca nos pasó tantos aumentos en tan poco tiempo. La situación cada vez es más difícil en nuestro sector porque no hay un CES, no dejan de mermar los aumentos en todas las materias primas. No se salva nada, Roberto. Todo aumenta día tras día, semana tras semana.